Buenos días. ¿Se escucha bien? No. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Torrevieja, a Norberto Mazón, por la organización de estas jornadas que yo considero que son muy relevantes, además con muchísima publicidad, difusión, que es lo importante, a ustedes que están aquí ahora mismo en este momento, y sé que más personas tienen que venir, están viniendo de muchas partes de España, y a la sede de la Universidad de Alicante. Esta intervención la voy a dividir en dos partes. En primer lugar, me voy a ceñir a lo que es el objeto de mi intervención, es decir, la normativa, tanto estatal como autonómica, sobre vías pecuarias, que ya adelanto que, dada la transversalidad de la materia, no solamente es normativa específica de vías pecuarias, sino que hace ilusión a más normativas. Esa será la primera parte. Y la segunda parte, me quiero centrar en dar propuestas para mejorar la situación, que como es sabido, no es muy halagüeña. Tanto lo que es la infraestructura, la vía pecuaria, el camino, como también incluso las actividades. Sobre todo yo, ya adelanto, hago referencia a que yo me gustaría recuperar la actividad originaria de las vías pecuarias, que es la actividad ganadera trasumante. Al margen de que, por supuesto, está muy bien la multifuncionalidad, es decir, que haya otras actividades lúdicas, recreativas. Bien, entonces, en relación a la normativa de las vías pecuarias, que hubo un buen apoyo ciudadano, que hizo que en el año 95 se diera luz a la ley de vías pecuarias del Estado. Esta ley es muy importante porque veníamos de una situación muy lamentable de tremenda dejadez de cuidado de las vías pecuarias y que realmente, con el advenimiento de la democracia, lo que se iba a hacer es, precisamente, ya sepultar a las vías pecuarias, puesto que fue un camino, nunca mejor dicho, de dejadez, de descuido, porque en el tiempo del que veníamos eran unas políticas totalmente neoliberales, de una mala entendida modernización del país, que eso comenzó desde el final del siglo XIX y se perduró. Podíamos, no me quiero remontar mucho en el tiempo, pero podíamos ver las normativas de desamortizaciones de Madoz, que fueron de los… estuvo la de Mendizabel, que se suele conocer más, que fueron las propiedades de las manos muertas, de la Iglesia, que se… fundamentalmente, pero luego estuvo la de Madoz, que era de los bienes comunales. Y, precisamente, ahí tenía mucho que ver nuestros caminos, porque se consideraban bienes… son bienes comunes y que, por tanto, con esas desamortizaciones, en aras de lo que llamaban la modernidad, el liberalismo, la libertad, la malentendida libertad, el progreso, el malentendido progreso, pues se empezó, dijéramos, la decadencia de nuestras vías pecuarias y así fue durante todo el siglo XX. Y gracias a… no es a la suerte, sino al buen hacer de asociaciones, que no lo he dicho y lo quería haber dicho, asociaciones como la vuestra, de Fensénlo Ferri, enhorabuena. Si no fuera por vosotros, hoy no estaríamos aquí. Yo y la cañada que pasa por este municipio no estaría… Al menos, es conocida y ahora lo que tenemos es que cuidarla y que sea fruto de muchas actividades, entre otras, como digo, incluso la originaria. Gracias a Movimiento Ciudadano, en el año 95 se pudo aprobar una ley de defensa, realmente buena, de defensa de vías pecuarias, en un contexto de desarrollo sostenible, de protección ambiental y también de protección de la cultura, ¿no? Porque las vías pecuarias es un paraíso de muchísimas cosas y todas ellas, en esa ley, es la idea de proteger todas esas bondades que entrañan las vías pecuarias. Bien, en esa ley también lo que se dice es que las vías pecuarias serán dominio público, pero titularidad… Pero el titular serán las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Bien, no voy a entrar en la oportunidad de esa decisión, simplemente describo que la titularidad de las vías pecuarias es autónoma, de ahí que muchas comunidades hayan desarrollado, concretado esta ley del Estado. Bien, es verdad que muchos desarrollos no han sido los más acertados, empezando, por ejemplo, por la valenciana, no han sido desarrollos muy oportunos, pero bueno, están esas normativas. Las vías pecuarias es un fenómeno original de España, de hecho, está ahora mismo en una lista indicativa de la UNESCO para ser declarado Patrimonio de la Humanidad, todavía no, está, digamos, en proceso, porque es algo, como digo, original de España. Portugal tiene algo, Francia e Italia, pero nada que ver a lo que eran las grandes autopistas milenarias que tenemos aquí en España, ¿de acuerdo? Bien, entonces, aunque es un fenómeno de toda España, pero realmente que tengan interés son, de las 17 comunidades autónomas son 12, de todas ellas han desarrollado 8, 5 por ley y 3 por reglamento, ¿de acuerdo? Bien, pero al final lo importante es la voluntad de esas comunidades de verdad de cuidar de sus vías pecuarias. Al final no es tan importante tener una normativa concreta, puesto que con la ley del Estado es más que suficiente para poder proteger. Y máxime cuando muchas normas han sido incluso, no han ido a favor de la misma, sino al final han ido a favor de otros intereses urbanísticos, más mercantilistas, efectivamente. Bien, entonces, señalar que todas las leyes, como la ley del Estado, recoge la tipología, que quizás ya se ha nombrado esta mañana, sucintamente, es decir, que hay una tipología de cuatro clases, cañadas, 75 metros, cordeles, 37,5 metros, veredas, hasta 20 metros y las coladas, inferior, a partir de menos, son las menos amplias. Bien, después señalar que el Estado, como las comunidades autónomas, tienen el derecho y el deber de investigar la situación de los terrones que se presumen, pertenecen a las vías pecuarias. Entonces, en esta labor de investigación, porque tristemente, dada la dejadez, tiene que implica esta labor de investigación, en esta labor el primer paso sería el que efectivamente señalar que sí que existe esa vía pecuaria y eso se lleva a cabo con la llamada clasificación. ¿De acuerdo? Bien, después lo suyo es deslindarla, es decir, ya determinar los límites. Es un procedimiento administrativo que acaba con los límites precisos, el deslinde administrativo. Después vendría el amonjoramiento físicamente y luego la señalización. Bueno, yo luego ya no quiero hablar de esa afectación y otros actos. ¿De acuerdo? Bien. Esto dijéramos que es las actividades básicas y que las comunidades autónomas lo deberían llevar a cabo. Estamos en la comunidad valenciana y tengo que decir, porque es algo que se desconoce, de ahí la incultura y de ahí la necesidad de leer, porque la verdad es que no nos cuentan, no nos educan en estos valores, que la comunidad valenciana creo que es la más densa en vías pecuarias. La comunidad valenciana, algo que parece que este tema de las vías pecuarias es de Navarra, de la Castilla o de Extremadura, pues también, por supuesto, pero que la comunidad valenciana, que es una cosa que yo también incluso desconocía y ahora precisamente me ha puesto también en muchos antecedentes porque conozco al máximo responsable y único, que más, como sabía que venía aquí y me ha dicho, hace hincapié en esto, pues como tiene toda la razón y se lo merece, voy a hacerle caso, hace hincapié de que la comunidad valenciana, tratándose de una comunidad muy densa en vías pecuarias, porque aparte te hacía mucho la transformación, bueno, la transformación, como sabéis, es el traslado de los ganados buscando el máximo aprovechamiento de los pastos, dado la geografía española de zonas muy áridas, buscando las agostadas que se llamaban las invernadas, buscando los mejores pastos en cada... Entonces, aquí la comunidad valenciana era lo mismo con el litoral y la costa. Bueno, pues tratándose de una comunidad con tanta densidad pecuaria, de vía pecuaria, resulta que solamente hay una persona como responsable de las mismas. Eso sí, tengo que decir que es estupendo, es formidable, es una persona entregada a las vías pecuarias. O sea, que si lo importante es la calidad, que no la cantidad, por ahí tenemos que estar tranquilos. Pero evidentemente, para todos los caminos, ya no vías pecuarias, sino todos los caminos, solamente tenemos ahora mismo un técnico en el Gobierno valenciano, en la Administración valenciana. Bien. Entonces, como os decía, la normativa, tanto estatal como autonómica, que protege las vías o defiende o respalda las vías pecuarias, no solamente es dedicada exclusivamente a las vías pecuarias, sino que, dada su multifuncionalidad, de acuerdo con esta ley del año 95, y dada la dejadez que estaban ya las vías pecuarias, ya se apostó por esa visión multifacética, de manera que estas vías no solamente sirvieran para la actividad originaria, es decir, para el ganado, el traslado de ganados, sino que además sirviera para actividades lúdicas, recreativas, cabalgadas, senderismo, cicloturismo, con vehículos no motorizados. Esto hace que normativa turística, por ejemplo, y otras normativas le afecten, pero además de tener en cuenta la multifuncionalidad de las vías pecuarias, hay que tener en cuenta lo que es la interconectividad y la comunicación que conllevan las vías pecuarias. Las vías pecuarias son vías de grandes comunicaciones, son autopistas lineales que conllevan conexiones de biodiversidad. Yo, precisamente, otro trabajo en el que yo investigo, otro tema, son las abejas, porque, precisamente, las abejas también constituyen ganadería trasumante, algo que tampoco se suele conocer, y, precisamente, las vías pecuarias son conectores formidables, para conectar biodiversidad, para fomentarla, y, precisamente, las abejas, a través de las vías pecuarias, pues, se fomentan en gran medida, es decir, gracias a esa faceta de conexión, de conectividad, y, de hecho, ahora, anteriormente se han hablado, precisamente, de la infraestructura verde, ¿no?, como grandes conectores, pues, las vías pecuarias son esas extensas redes lineales que fomentan la biodiversidad, las razas autóctonas, y fomentan, y son subideros del cambio climático, el gran problema ambiental que tiene la humanidad, problema ambiental que no solamente es ambiental, sino que el cambio climático conlleva a problemas económicos, sociales, muy graves. Bien, pues, dada esa doble faceta de las vías pecuarias, de red lineal de comunicación, interconectividad y de multifuncionalidad, hace, como ya adelantaba, que haya muchos marcos normativos, además de los específicos de vías pecuarias, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Entonces, tenemos que hacer referencia a la normativa de montes. Aquí hay muchas personas, ¿no?, que sois muy amantes de los caminos, pues, precisamente, en la ley de montes, al final de la norma, se habla de los caminos naturales que se apoyan, precisamente, en las vías pecuarias. Normal. Precisamente, la Universidad de Alicante va a ser el origen de un gran sendero, de gran recorrido, un sendero de gran recorrido, y yo tuve muchísimo interés desde el principio, me pareció una idea estupenda, y yo lo único que dije es que me gustaría que ese gran sendero, de gran recorrido, pues, que se señalizara, que comenzara y finalizara en la vía pecuaria, ¿no?, porque si hablamos de senderos de gran recorrido, pues, siempre como el original no hay nada, y los caminos originales eran, precisamente, las vías pecuarias, ¿no? Bien. Después, en la normativa referente a la protección de la naturaleza, tenemos una ley muy buena. España, en general, hace leyes buenas, lo que ocurre es que, luego, la aplicación no son tan buenas, pero tenemos una ley de protección de la naturaleza del año 2007, que, luego, fue modificada y habla de la infraestructura verde, precisamente. La infraestructura verde, que es esa gran herramienta que recoge, dijéramos, al ecosistema en su conjunto y, en su conjunto, como corredores. Precisamente, las vías pecuarias son, por definición, esos corredores. Ahora mismo parece que hemos descubierto la rueda con la infraestructura verde y resulta que las vías pecuarias son eso. Desde hace miles de años tenemos ya infraestructuras verdes, que eran nuestras vías pecuarias. Bien, pues esto hemos tenido que tardar casi dos mil años para que tengamos una normativa en la que recoge la infraestructura verde y, por supuesto, recoge las vías pecuarias. Faltaría más que no recogiera algo que era, en origen, una pura infraestructura verde. Claro que sí. Bien. Además, fruto de esta ley de protección de la naturaleza del 2007, tenemos un inventario del patrimonio natural y de la biodiversidad, que en ese inventario recoge a las vías pecuarias, como no podía ser de otra manera. Después tenemos la Ley Valenciana de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paseje de la Comunidad Valenciana, que recoge la infraestructura verde y que ahí, por supuesto, recoge también a las vías pecuarias. Además, luego también tenemos otra normativa, que es la de patrimonio cultural inmaterial, una ley que se aprobó en 2015 sobre la salvaguardia de este patrimonio cultural inmaterial, que si las vías pecuarias y toda la actividad ganadera, precisamente, es un paraíso de esta cultura inmaterial. Y, por real decreto, en el año 2017, la transhumancia en concreto se declara manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial. ¿De acuerdo? Fue un real decreto que recogía tres manifestaciones. Una era el Carnaval, otra era la Semana Santa y la otra era la transhumancia. ¿De acuerdo? En el año 2017. Bien. Como os decía, todo esto, grosso modo, sería la normativa que respalda, tanto estatal como autonómica, a las vías pecuarias. Y que la realidad lo dice, no lo digo yo, que son necesarias estas normativas. Algunas son manifestamente mejorables, algunas normativas autonómicas, pero que, en general, estas normativas, que son bastantes y variadas, son necesarias, pero a la vista esta de cómo está la infraestructura, las vías pecuarias, que de 125.000 kilómetros, ahora mismo hay 85.000. Y que incluso puede ser menos, porque además de que eso han reducido a 85.000, pero es que además las que hay están muy presionadas, como ejemplo la que tenemos aquí, en vuestra localidad. Con lo cual, esas presiones vienen de todos los frentes. Bien. Entonces, esto por lo que respecta a la infraestructura, pero por lo que respecta a la actividad originaria, a la actividad ganadera trashumante, también hay que reconocer que tampoco va bien. Es decir, es una actividad cada vez más marginal. Ahora mismo está el problema del relevo generacional y que, por tanto, es evidente que tanto la normativa que existe, tanto estatal, autonómica y de todos los campos, no solamente específica de vías pecuarias, sino como el resto, de protección a la naturaleza, de turismo, de todo, son necesarias, pero no son suficientes. Entonces, por eso os decía que yo, la segunda parte de esta intervención, la quiero dedicar a dar propuestas que se podrían tener en cuenta. Entonces, unas muy concretas, así muy concretas, y luego ya me extenderé en algunas más generales, es que, esto lo dice la propia ley valenciana, la ley de vías pecuarias valenciana de 2014, es que es muy necesario que las vías pecuarias se integren en el planeamiento urbanístico. Esto debería ser algo que, de acuerdo con todo el ordenamiento jurídico, se debería haber hecho siempre, puesto que las vías pecuarias es una infraestructura muy importante y, por tanto, cuando se hace un plan general de un municipio, pues se tiene que recoger absolutamente todo. Pero esto no se hacía. Y como no se hacía, tristemente, no interesaba, pues la ley valenciana, en ese aspecto lo hizo bien, artículo 20, señala que hay que integrar, hay que recoger las vías pecuarias en el planeamiento urbanístico. Esto hay que hacerlo sí o sí, ¿de acuerdo? Aparte es mandato legal, que siempre lo ha estado, porque las vías pecuarias son una infraestructura muy importante. Otra cuestión es, otra que recoge, que esto ha sido muy criticado, que lo recoge también nuestra ley valenciana, es aceptar como mal menor trazados alternativos, ¿de acuerdo? Que aquí en la comunidad valenciana somos expertos en trazados alternativos y también en estrechar las dimensiones de las vías pecuarias, ¿no? Porque como realmente no es relevante y porque ahora, gracias a vosotros, asociaciones como la vuestra, hay presiones y entonces las administraciones se ven obligadas a hacer un que da bien. Y entonces dicen, bueno, pues que se reconforme, así total, bueno, bien. Entonces, bueno, pero por lo menos, por lo menos que esté el trazado, ¿eh? Porque aunque sea más estrecho o alternativo, pero por lo menos se pueda, dijéramos, dar continuidad. Y luego, la tercera vía, que está ahí también y yo no es que no... Bueno, es la tercera vía, por ello es la tercera, es buscar siempre el auxilio de la fiscalía. Porque las leyes, a pesar de que se incumplen, y soy la primera yo que lo reconozco, pero las leyes sirven, es decir, porque cuando... Y te das cuenta, por ejemplo, cuando acudes, por ejemplo, a la fiscalía, que ahí no estás pidiendo ningún favor, estás diciendo que se cumpla la ley. Y ahí reconoces la valía de la ley. La ley señala que eso es dominio público y, por tanto, es, no lo he dicho, es inembargable, imprescriptible y inalienable. Entonces, a la fiscalía, al fiscal que vayamos, pues nos tiene que hacer caso y esto es una vía que, desgraciadamente, si nos vemos obligados, pues la debemos ejercer. Es un derecho que tenemos y los derechos son para ejercerlos. Bien, y luego ya se vería si se puede ir, si... Muchas veces no hace falta, porque a las administraciones, a los fiscales, les suele tener bastante respeto, pero si no, al final hay que ir por vía penal, que es el delito sobre la ordenación del territorio y del urbanismo, el artículo 319 del Código Penal. ¿De acuerdo? Artículo 319 del Código Penal. Bien, la vía penal se dice que es la última vía, porque, efectivamente, cuando se va a la vía penal es que el mal se ha producido. Entonces, a mí no me gusta aludirlo mucho porque yo prefiero no tener que ir, es decir, es mala señal tener que ir, pero, claro, si el mal se ha producido, por lo menos que haya justicia y que haya castigo, obviamente. Bien, eso sería, dijéramos, medidas concretas, legales, muy concretas. Bien, ahora voy, dijéramos, a propuestas más generales, pero que intento también que sean realistas, intento que sean realistas también. Y serían dos. Una es una reflexión que yo siempre me he hecho, yo digo, ¿cómo es posible que las vías pecuarias, la MESTA, que fue la organización administrativa, respaldada por la corona, que durara tanto, seis siglos, desde el siglo XIII al siglo XIX duró la MESTA, ¿no? ¿Qué es lo que había detrás para que durara algo tanto? Pues había lo que podemos decir la economía de la MESTA, la economía de la transhumancia, la economía de la lana. Era la lana. Era una actividad muy mercantilista, realmente era así, es decir, pero había detrás una economía que por eso hizo que se mantuvo tanto tiempo. Entonces, ahora hay que recuperar otra economía, o sea, una economía que respalde esta actividad. Por eso yo siempre alusión también a actividad originaria, porque considero que es realista, por el bien de todos, porque tenemos ahí el cambio climático, yo no quiero ser catastrofista, pero sí que quiero ser realista y compartiros una fecha, unos datos que tengo, que están contrastados, porque alrededor del año 2035, que eso está ahí, es alrededor, no es justo ese año, pero alrededor de ese año, los científicos señalan como un año, una época de no retorno respecto al cambio climático. ¿Qué significa aquello de no retorno? Pues significa que los científicos, o sea, que hemos pasado umbrales ecológicos y que entonces si los sobrepasamos es de no retorno y ahí los científicos ya no saben lo que puede pasar. Y eso está ahí, llamando a la puerta, con lo cual tenemos que hacer cosas y cosas grandes. Entonces, una de esas es tener altura de miras y mirar, reflexionar, que es lo que yo intento hacer, y ver que hay que recuperar una economía de la transhumancia, ganadera extensiva, economía del bien común, que ahora también se llama, porque al final esto es bien común, efectivamente son economías de bien común. Precisamente, ahora hay un movimiento que nace de una economía, bueno, dijéramos el ideólogo, eso aquello de leer viene bien por eso, que aprendes cosas, hay un ideólogo austriaco y que, por lo que decía anteriormente Antonio Ledo, dice que hay valores, como la felicidad y tal, que no se pueden medir, pues precisamente hay un movimiento de la economía del bien común que una de las cosas, que es una economía social solidaria, tampoco descubre la rueda, pero una de las cosas que hace mucho hincapié es una métrica, es decir, que mide esos valores de bien común, la solidaridad, la justicia, la transparencia, la democracia, esos valores que parece que no son medibles sí que lo son a través de una métrica humanística que se llama balances del bien común, que ya daría para otra charla, pero quiero decir que hay que profundizar en esas economías de la ganadería extensiva, hacer números de verdad de los servicios ecosistémicos que produce la ganadería extensiva, que eso sí que hay muchos estudios de todos, la biodiversidad, las abejas, la polinización, el cambio climático, o sea, hay un montón de servicios ecosistémicos, muchísimos, y que eso debería evaluarse y computar, habría otros índices, no los índices que ahora tenemos al uso, el PIB, que el PIB lo que hace es cuantificar el dinero, pero no la calidad de vida, que se confunde dinero, se confunde el fin con el medio, o sea, el dinero es un medio de la economía, pero no es el fin, y además esto que estoy diciendo no es utópico, no son lucubraciones de una persona así, bien, sino que esto lo dice la Constitución, la Constitución, hay un artículo, que es el artículo 128.1, que dice que la economía rige para el interés general, eso lo dice la Constitución, artículo 128.1, no lo digo yo, lo dice la Constitución, o sea, que la Constitución está a favor de lo que estoy diciendo, y no se aplica, lo he dicho, España hace leyes buenas, pero no las, pero podemos obligar a que se aplique, podemos obligar, y luego está el artículo 130, que señala que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y en particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles, eso también lo dice la Constitución, artículo 131. Bien, de acuerdo con esta reflexión de tener que investigar y descubrir entre todos y sobre todo entre nosotros, entre la ciudadanía, esa economía de la transhumancia, de la ganadería extensiva, estaría respaldada por una ley de la transhumancia, puesto que la ley de las vías pecuarias de la ganadería extensiva, una ley de la transhumancia o ganadería extensiva y transhumancia, porque, que fuera estatal además, porque la ley de las vías pecuarias es compartimentada, porque al ser dominio público autonómico, pues hay muchos problemas, precisamente, siempre ayudando, cuando la transhumancia no conoce de fronteras autonómicas y entonces se tiene que intentar en esa ley no solamente facilitar la actividad al sector que ya bastante tiene con estar ahí, sino que además hay que fomentar esa economía, esa ley de la transhumancia y la ganadería extensiva debería fomentar esa economía ganadera, porque además están, además de los servicios ecosistémicos, además están los productos directos, que por supuesto hay que recuperar también la lana, no digo yo que fuera lo que fuera la mesta, pero por lo menos dignidad, la lana, la carne, la leche, o sea que hay toda una actividad económica muy grande y una ley de la transhumancia debería aprobarse. De hecho, yo he estado, porque estoy en unas comisiones nacionales rurales, del mundo rural en el Estado, que ya sé que no es la máxima preocupación que tiene el Estado con las vías pecuarias, pero tiene, y están barajando la posibilidad, de hecho nos preguntan, nos consultan sobre la oportunidad de una ley transhumante y por supuesto yo estuve y no perdí la ocasión para señalarizar lo importante que sería esta ley. Y luego, para ya, para cerrar el círculo sería empoderar al sector ganadero-pastoril, es decir, las gobernanzas del sector, es decir, ahora mismo que tenemos el mejor, a la mejor población formada, al menos teóricamente, pero tiene que estar también, además de formada, organizada. Y entonces yo hago alusión a lo que es a la gobernanza de los bienes comunes. Los bienes comunes, que fue muy estudiado por una persona que le sirvió para tener el premio Nobel de Economía, el Leonor Ostron, nos dice que los bienes comunes se integran de tres elementos independientes, que son un recurso, como sería aquí el caso de la actividad transhumante, la infraestructura y la ganadería, que se tienen en común por una comunidad, que la comunidad sería el sector agropastorí, los pastores, ganaderos, y luego tiene que haber unas normas que regulan ese uso. Esas normas deberían ser cooperativas, de manera que el sector ganadero tuviera una vida confortable, apetecible y así hubiera relevo generacional y así hubiera actividad transhumante. De la misma manera que los médicos tienen vida, a pesar de que los enfermos no tienen horarios, ¿por qué? porque están organizados, el sector ganadero pastoril también debería tener esa organización que nacería fruto de esa gobernanza de los bienes comunes. Entonces, yo quiero traer esta innovación social que es la gobernanza de los bienes comunes que si están bien organizados no acaban en tragedia, como un autor señalaba, porque confundía bienes comunes con bienes libres. Los bienes comunes no son libres, es decir, están bien regulados, autorregulados, de manera que hace posible la actividad y que no acabe en tragedia sino todo lo contrario. Es decir, lo que es una tragedia es que no haya regulación que es lo que ocurre ahora, que está todo en una forma no casual sino causal, dejado de la mano de Dios porque interesa. Bien, entonces, yo ya para acabar quisiera decir una frase de Género de los Ríos que decía que hay si España estuviera a la altura de su paisaje. Es una frase de Género de los Ríos porque precisamente la transhumancia explica el paisaje y la historia de España. Y entonces, como estén nuestras vías pecuarias es un buen termómetro para ver cómo va nuestro país. Ahora estamos en plena crisis, bueno, no nos hemos recuperado y ya nos dicen que se avecina otra, normal, si seguimos haciendo las cosas como las hacemos, ¿y nuestras vías pecuarias cómo están? Mal. Pues las vías pecuarias es un termómetro de cómo está el país. Entonces, bueno, pues lo que habría que hacer es refundar un poco España con esa economía trashumante, ganadera, para que podamos estar a la altura de nuestro paisaje, que es formidable. Tenemos una lotería geográfica, pero tenemos un país realmente fantástico, precioso. Sí, no tenemos a los mejores gobernantes, no los tenemos y, por tanto, lo que tenemos que hacer es, y sobre todo, de acuerdo con la gobernanza de los comunes, es desde la ciudadanía. Siempre, el pueblo es el que ha salvado al pueblo y en este caso hay que estar ahí. Como os he dicho, el origen de la ley del año del 95 fue la ciudadanía que estuvo ahí muy pendiente para que esa ley saliera y de hecho son los mismos que organizan el paso trashumante por Madrid. Y yo, no es que quiera parecerme a Madrid, sino que yo, fruto de una iniciativa también ciudadana, una ciudadana se me acercó a la Universidad de Alicante y me comentó que por la universidad pasaba una cañada real. Yo, sinceramente, lo desconocía porque además mi especialidad era otra, yo venía del medio marino. Yo conocía las vías pecuarias como un tema que dábamos en clase pero poco más, yo no desconocía esta materia. Pero la verdad es que gracias a esta persona investigamos y efectivamente tenía toda la razón y la universidad nos hizo caso, señalizamos que ahí pasó una cañada, eso fue en 2007 y la verdad es que, bueno, lo que señalaba Antonio Aledo, el no tiempo, la vida esta que llevamos tan absurda, total, no para mucho, pues hizo que pasaran 10 años, el año pasado se cumplieron 10 años de la señalización y yo tenía conmigo misma el compromiso o el malestar, mejor dicho, de que no había pasado un mal borreguito por la cañada real de la universidad. Entonces, desde el año pasado hice pasar el primer rebaño, este año ha sido el segundo y ya os invito porque, desde luego, mientras tenga salud, porque ganas ya las tengo, voy a hacer que todos los años al menos una vez, lo suyo sería dos, pero bueno, ya una vez, por el mes de octubre intentaré todos los años que pase un rebaño por la Universidad de Alicante que lo hago como una actividad ejemplarizante, educativa, máxime en una universidad que se supone que es el templo de la sabiduría, pues, qué mejor sabiduría que la actividad real de que pase un rebaño, eso sí, porque cuando a veces se nos tachan de que somos románticos, que queremos volver al pasado, todo lo contrario, queremos, es una actividad de presente y de muchísimo futuro y que además nos respaldamos con las nuevas tecnologías, es decir, que no pretendemos volver a tiempos pasados que era una actividad muy dura y muy marginal, sino todo lo contrario, queremos que sea una actividad próspera y para ello, por supuesto, nos basamos en todas las tecnologías que además las tecnologías son transversales, con lo cual, nada que ver con la dureza que siempre le ha caracterizado tristemente y que por eso es verdad que no tiene muy buena prensa y además también tengo que hacer alusión a una actividad formativa que está haciendo la Generalitat, está haciendo cursos de formación de pastores muy completas y la tercera edición se va a hacer en Elche y si queréis consultar la página de la Consejería de Medio Ambiente porque se han hecho dos ediciones la primera fue en Moncada, Valencia, la tercera fue Castellón y la tercera es en Elche y supongo yo que habrá más ediciones de formación de pastores pero muy completa además entonces, bueno, pues todo esto que decir pues ya tengo que daros las gracias aplausos Gracias.